La primera final nacional de Béisbol 5, celebrada en la Universidad de Camagüey, Ignacio Agramonte Loinás, culminó con la coronación de La Habana. Los capitalinos mostraron todo su poderío en el partido por el título y le propinaron knockout a los anfitriones con pizarras de 13 a 3 en tres entradas. La Habana, con varios jugadores que militan en el equipo nacional, mejoró su accionar con el transcurso de la competencia y ganó de manera invicta el torneo. Orlando Amador Molina fue designado como el jugador más valioso. El atleta capitalino terminó como líder en averaje con 500, en hits con 9 y en carreras anotadas con 6. Artemisa se llevó la presea de bronce al derrotar 5 a 4 Holguín en un partido bien cerrado que tuvo su definición en la última entrada del juego. Las autoridades universitarias encabezadas por el rector, doctor en ciencias Santiago Laje Choy, acompañaron en el terreno de juego a los protagonistas y ratificaron la disposición del centro para realizar otras competencias de esta modalidad en el futuro. Culminó la primera final nacional de Béisbol Five con todo éxito en predios agramontinos. ALIA CHORES Gracias por ver el video